para él y esta canción pues se llama Adonai la compuse porque él me rescato de don Daba y pues aquí estoy sirviendo de oro al señor esperan que le diga el sol y 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